Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Mil Voces ¿Te gustaría aprender a ser la voz de Pinky de Pinky Cerebro? Pues quédate en este video que te explico como lo puedes hacer con tu propia voz, comenzamos Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos aquí en el canal y que tenga los siguientes 3 consejos en cuenta Que es tener un vaso de agua a la mano, de precalentar y de escuchar un audio del personaje que vayamos a imitar Para darnos una idea de como habla y grabarnos sus frases comunes Bueno para poder hacer esta imitación se requiere de nada más y nada menos que 3 sencillísimos pasos Así es, 3 sencillísimos pasos Y en realidad esta voz es una voz fácil, muy fácil, que tu la vas a aprender mucho, muy fácil Te recuerdo que yo simplemente te voy a dar a conocer la base, estos son los pasos base para hacer esta imitación Depende de la práctica, el tiempo que tu le pongas y la dedicación es como te va a salir No quiere decir que con estos pasos te va a salir igual que a mi, sino que te va a salir mucho mejor Esto es la base El primero de los pasos es que es una voz chillona ¿Cómo es una voz chillona? Una voz chillona es algo así como de... Así muy chillona, algo así, no sé, como... Como que aprietas tu garganta, es una voz muy chillona, ¿sí? El segundo paso es nada más y nada menos que una voz ligeramente tonta Porque si bien sabemos Pinky era un poquito tontito Entonces hablaba algo como tontito, ¿no? Un completo tonto, sí, no Es ligeramente tontito Si tu ya imitas Homero Simpson, entenderás lo que es ligeramente tonto Y el último paso, pero no el menos importante, es que es una voz aguda Yo creo que es demasiado aguda Este, si tú no entiendes que... Cómo se hace la voz aguda, cómo se hace la voz tonta Cómo se hace la voz chillona En este canal tengo el tutorial donde te explico cómo hacer cada uno de los pasos Que te dejaré una lista de reproducción en la descripción de este video Por si no entiendes algo, no sabes hacer estos pasos Pues también te los enseño, ¿verdad? En la descripción de este video Bueno, si nosotros juntamos los pasos, como te dije, es una voz chillona Una voz ligeramente tonto, o tonta Y una voz aguda Si nosotros juntamos los pasos, la voz nos tendría que salir más o menos así Oye, cerebro, ¿pero qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Oye, cerebro, ¿pero qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Algo así Si nosotros juntamos los pasos, la voz nos tendría que salir así O mucho mejor Te recuerdo que esto requiere mucha práctica Depende del esfuerzo, la práctica que tú le pones Es como te va a salir la imitación ¿Sale? No quiere decir que con estos pasos te va a salir igual que a mí Estos son los pasos Va a ser mi trabajo es encontrar los pasos La forma de hacerlo, explicártelo ya que tú pongas la práctica Y bueno, voy a pasar con una sección que me gusta a mí demasiado Que también estoy viendo que mucha de la gente que mira mis videos No se ha suscrito al canal Suscríbete Ya que en este canal encontrarás lo que tú necesitas Así es, por ejemplo, si tú quieres aprender a vocalizar bien En este canal tengo ese video Si tú quieres aprender a hacer los pasos para hacer las imitaciones En este canal tengo videos de eso Si tú quieres algún tutorial en especial Te recuerdo que tengo más de 100 tutoriales dentro de este canal Para que a veces los visites Y no solo eso Te quiero decir que tengo todo organizado Si tú te vas a mi canal Por aquí en la parte de abajo del video No sé, por aquí abajo O aquí Creo que es aquí abajo Va a aparecer mi logo del canal Tú le picas ahí Y te voy a mandar directamente a mi canal Y en la página principal Te vas a la sección de listas de reproducción Y tenemos todo ahí organizado para ti Donde hay tutoriales Donde hay vuelos de voces Retos, videos random Entre otras muchas cosas más Que subo al canal Todo lo que necesites Relacionado a la voz Aquí lo vas a encontrar En un otro lugar Creo yo Que lo vas a encontrar Tan mejor explicado O especificado Que no sea en este canal Bueno, la sección que me gusta a mí Y que también a muchos de ustedes Les gusta eso Los saluditos Voy a mandar algunos saludos Los cuales los he apuntado Pues para que no se me olviden los nombres ¿Vale? El primer saludo Es para nada más y nada menos Que mi amiguita De... Llamada Florecita Que no me acuerdo Mar Ar Algo así se llama Su canalito Para que vayan y los visiten ¿Por qué no? Este... Mi estimada Florecita O Florcita Un saludote También para su mamá Bertita Como no Le mandamos un gran saludo Muchísimas gracias Por una pequeña colaboración Que tuvimos Que se la voy a dejar también Aquí en la descripción Para que vayan y la visiten El siguiente saludo Es para Oscar Un saludo mi estimado Oscar Muchísimas gracias Por seguirme Durante el tiempo Que lleve siguiéndome El siguiente saludo Es para Joven Gohan Para... O sea Para Gohan chico O... Sí Con esta Joven Gohan Cuando pelea con él Creo que es Joven Gohan Un saludote brother El siguiente saludo Es para Quinsito Games Quinsito Games Un saludo mi estimado Quinsito Gamers O Games Como le puso él Que es Gamers Creo que algo así O Games Un saludote mi estimado Quinsito Y también por último Ah no no es por último Verdad Un saludo para Mai Mi estimada Mai Me gustó mucho tu comentario Muchísimas gracias Por seguirme El siguiente saludo Es para Snorlax Un saludo mi estimado Snorlax Yo te digo Saludote para él También un saludote para Donovan Enrique Donovan Enrique Un saludo mi estimado Donovan Donovan Enrique Te recuerdo Que los saludos Que yo selecciono Son los que miro Más positivos O los que nos han pedido Si tú quieres un saludo En el próximo video O en este video Si en este video Coméntame Que quieres un saludo Y si lo quieres Con alguna imitación De voz También déjamelo saber Vale Yo espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor Déjame tu like Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones No te cuesta nada Es completamente gratis Sale Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos en un próximo video Yo soy tu amigo Michael Mil voces Chao